Bueno, realmente el Parque Independencia viene acumulando daños y vandalismo desde la noche del miércoles, porque ni bien se consagró Newells campeón, se empezó a producir una alta concentración de público, especialmente en la intersección de Pellegrini con Oroño, Pellegrini con Ovidios Lago, que ya el primer saldo de esa noche ya fue bastante fatal, porque inmediatamente aparecieron pintadas absolutamente por todas partes, tanto sobre el mobiliario urbano como sobre esculturas y monumentos de valor patrimonial que están en el parque. Pero bueno, todo lo que es mobiliario realmente quedó muy afectado, los semáforos, los refugios del transporte urbano de pasajeros. Los bancos arrancaban las maderas. Totalmente, producto de la cantidad de horas que la gente quedó con este intenso frío esperando la llegada del plantel, una de las cosas que también se hizo es arrancar los listones de madera de los bancos para hacer fogatas. Hemos encontrado muchísimas fogatas y algo que nos llamó muchísimo la atención es la enorme cantidad de envases de bebidas alcohólicas y de aerosoles que se recolectaron en toda la zona del parque. Estamos hablando de bolsas y bolsas de consorcio de este tipo de residuo en particular. Habían rompido también refugios del transporte urbano. Sí, tremendo, es increíble los daños en los refugios del transporte urbano. El de Pellegrini, Esquina Alvear, parecía que realmente lo había sido pasado por una licuadora gigante, para ejemplificarlo de alguna manera. Nosotros hace ya más de tres años que venimos continuamente planteando a las autoridades de todos los órdenes y de todos los niveles esta problemática que es tan autóctona de Rosario, desgraciadamente, y me refiero a esta guerra permanente de pintadas entre los equipos de Newell's y de Central, es una cuestión de todos los días, de todas las noches. ¿Ves quién pinta más? Exactamente, es como una guerra por conquistar territorios y se da y se traduce de esta manera. No solamente eso, hoy charlando con nuestros colegas del Monumento a la Bandera, con personal de mantenimiento, nos contaban que hasta los proyectores de LED que iluminan el monumento con los colores de la bandera fueron rotos o robados. Creo que ha sido algo de una tremenda magnitud y bueno, esperemos que realmente se pueda encontrar la forma de prevenir esto porque indudablemente que esto se va a repetir en una ciudad tan futbolera como Rosario. Ustedes ya empezaron con la limpieza del Parque Independencia. Nosotros arrancamos hoy con un operativo especial, mañana va a tener mucha más intensidad este operativo porque se van a sumar cuadrillas de la municipalidad que hoy estuvieron trabajando en la zona del Monumento y mañana van a llegar a la zona del Parque Independencia. La idea es por lo menos entre 10 y 15 días tener el panorama normalizado.